Si estás lejos de mí, es un martirio Cuando algún beso tibido se antoja ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Tu sexo, febril delirio ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Tu sexo, febril delirio Oleaje incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? 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 ¿Dónde quieras? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? sabroso es nuestro cariño tu eras Qué manera de quererte como yo